Mañana me voy del pueblo Voy a dejar lo que tengo, el asado y el machete Y voy a olvidar el perro, aunque es mi mejor amigo Saliendo de aquí del pueblo, amigos muchos consigo Así era que yo pensaba, así era que yo creía Y sin importarme nada, del campo de línea un día Llegué a la ciudad bonita, la misma que yo soñaba La ciudad que yo creía, que no se parece en nada La ciudad que yo creía, que no se parece en nada Teniendo yo mis cultivos, mis vacas y mis gallinas Tomando aire puro y vivo, el aire no contamina Me vine a comprar el otorio, a precio que hay ansedilla Donde hay violencias y robos, con hambres que cobran vidas Los pájaros van sin nido, los perros son muy salvajes Los amigos mal amigos, lo borran por un pasaje Los sueldos que yo he ganado, son muchos y nada atento Todito se me han quedado, en comida y en arriendos Y cuantos por ahí pensando, venirse pa' la ciudad Ahorita se añora el campo, quisiera vivir allá Ahorita se añora el campo, quisiera vivir allá Por eso mi viejo amigo, poneleme y esperanza Escucha lo que te digo, quédate con la labranza Porque lo que voy cantando, eso es la pura verdad En esta canción que llamo, del campo hacia la ciudad En esta canción que llamo, del campo hacia la ciudad